Desde la pista de rodeo del recinto ferial Parque Granma de la ciudad de Bayamo, quedó inaugurada la vigésimo tercera edición de la Feria Agropecuaria Granma 2022, principal fiesta ganadera del Oriente Cubano. Se la estamos dedicando a la familia Granmesa y a la familia Bayamesa. Como ejemplo de sacrificio y de esfuerzo y de empuje, podrá disfrutar de la exhibición de los mejores ejemplares de la ganadería cubana desde el Oriente Cubano, es decir, de Camagüey hasta Guantánamo, los mejores ejemplares, vacuno, equino, porcino, ovino, caprino. Tendrá exposición también en medio de la Feria de los Adelantos, la ciencia y la técnica, y el pueblo podrá disfrutar de eso también. Diferentes provincias convergen en esta celebración de pura cubanía, donde los ganaderos expondrán el resultado de más de dos años de trabajo, representado con sobradas motivaciones para las familias granmenses. Hemos visto que ha venido la familia con todos sus integrantes, porque realmente es muy gustosa la Feria de Granma y realmente la familia de Bayamo lo merece. Hemos hecho un esfuerzo importante a pesar de las limitaciones que tiene nuestro país, pero todas las empresas de la agricultura, comercio, gastronomía, el resto de las entidades, los nuevos entes económicos también participando, aportando para que este pueblo se sienta bien en estos siete días que estamos de puertas abiertas. En el desfile inaugural, el pueblo disfrutó de competencias de quitación con la corrida de barriles, enlace de terneros y de reces a mano como parte de las competencias de rodeo entre los equipos de las provincias Las Tunas, Holguín, Granma, Ciego de Ávila. El programa incluye ofertas comerciales y gastronómicas para toda la familia que prefiera visitar la unidad empresarial de base Parque de Feria Agropecuaria Bayamo hasta el día 18 del presente mes. Desde Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.